¿Qué es el costo de la tarifa? Según el mercado, según muchas condiciones que ustedes conocen mejor que yo. Si la empresa genera energía, o el departamento mejor, genera energía, a mí no me van a decir que entonces no se le va a poder alivianar el precio de la tarifa al ciudadano. ¿Por qué? Porque si el departamento hace una alianza con Enelar, frente a lo que generamos como araucanos, con los proyectos que usted ya mencionó, de la capacidad lumínica alrededor de la energía solar o la posible inversión pública o privada de la PSH, pues desde luego que en una alianza estratégica para el consumo de los araucanos, eso pudiera ser factible. Y usted mismo se condena con lo que dice, porque empezó su intervención diciendo que está recurriendo a termocapachos, es decir, a quien está generando. ¿Para qué? Para que esa situación que se va a presentar sobre el mes de agosto aliviane un poco o no vaya a generar dificultades en la productividad y en el bienestar de la ciudadanía. Entonces yo sí quisiera que no se llamara a confusión, porque si usted realiza una planeación exhaustiva de que la generación, amén del negocio que se pueda hacer a nivel nacional o internacional, está en función de poderle disminuir la tarifa a los araucanos, eso se puede hacer, gerente. Eso se puede hacer. Y usted lo sabe que se puede hacer, porque usted es un hombre capaz. Usted sabe que eso se puede hacer. Entonces, yo voy a dejar mi intervención de plano en este ejercicio hasta acá. Porque, por respeto con las funciones propias nuestras, yo lo dije, me parece que esta no es la forma de abordar un tema tan importante para Arauca, en medio de una invitación, cuando la esencia nuestra, constitucionalmente, corresponde a un control político. En esto fallamos. Tan es así que, de manera irrespetuosa, nos presentan un informe al inicio de la sesión, cuando ni siquiera podemos de fondo estudiar lo que aquí se dice. Eso me parece irrespetuoso para con la corporación. Y me parece que este no es el camino que la Asamblea debe tomar para realizar control político y no de invitaciones. Pero soy respetuoso, como lo he expresado, de que aquí mayoritariamente se ha decidido por esa figura. Entonces, yo no voy a intervenir más en este ejercicio de invitación, simplemente, a razón de tan importante pregunta y la respuesta que dio el gerente, quise intervenir simplemente para salir al paso y decir que hay muchas imprecisiones en lo que usted señala, a men de ese tema particular de la generación de energía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.